Así es, bueno, al parecer el tiempo se nos está agotando, pero la gestión ya está en la federación, hasta donde tengo entendido ya tiene el visto bueno, ya en estos próximos meses se empieza a trabajar con lo que es el patio de maniobras, ya por ahí ya hay un proyecto. Y bueno, esto también viene a sumar resultados debido a las gestiones que se han venido realizando en estos últimos dos años y esperemos que sea de gran beneficio no solamente para el municipio de Álvaro Obregón, sino también para la capital, ya que el patio de maniobras siempre ha sido un problema para la capital aquí de Morelia. Sin Simeo sí, desde luego, ahí no se van a obstruir vialidades, no vamos a perjudicar ningún paso. En el tramo en el que se pretende instalar hay mucho espacio y ahí no perjudica nada. Desde luego, la empresa en su momento tendrá que hacer algunos convenios si quieren adquirir un poco de más terreno, pero no se está perjudicando ninguna propiedad. Aparte de que ya Kansas City tiene unos predios por donde las vías ya tienen años atravesando durante muchos años y ahí bien pueden colocar tres o cuatro vías más porque caben sin problema y ese ya es terreno de esta empresa. Pero bueno, ya si posteriormente se pretende por ahí utilizar más terreno es cuestión de hacer los acercamientos con los propietarios de los predios o de las tierras que pretendan ellos por ahí adquirir y yo no le veo inconveniente siempre y cuando sea para beneficio de todos.